Bueno, ya estamos ya en la 17 edición del Simposio Internacional del Hijo Cubano, un evento interdisciplinario donde priman los debates, talleres, conferencias y es el resumen de un año de trabajo del movimiento de rap cubano. Este año tiene como característica que incluimos a la música urbana, quiero acotar algo sobre eso, el rap es el género musical de la música urbana, el rapero es el género como elemento de la cultura hip hop y queremos que la gente se integre, que la gente venga, que la gente participe. Bueno, aquí vamos a estar compartiendo experiencias con artistas tanto del patio como internacionales, se ofrecerán talleres, conciertos donde estarán vinculados el género rap y exponentes de mucho prestigio en estos momentos dentro de la música urbana y nada, esperemos que todos se puedan llegar por acá, ya saben, del 21 al 25 de agosto, talleres en horario de la mañana a partir de las 9, conversatorios en las tardes y los conciertos en la noche donde podrán disfrutar de lo más selecto del rap y la música urbana del momento tanto nacional como internacionalmente. Este es un trabajo de Indira Pavón Sánchez, en colaboración con Alain Argote Espinosa en la edición para Radio Enciclopedia. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!